Saliente, nosotros presentamos un oficio donde estamos solicitando toda la información necesaria. A lo mejor en su momento, si alguien necesita el acopio, aquí está el oficio y fue recibido por el señor secretario en su momento, el secretario municipal, aquí está la firma y aquí están todos los requerimientos del actual consejo. Nosotros solicitamos prácticamente todo el movimiento, todas las acciones, las actividades que hay aquí en la municipalidad, pero en realidad quiero compartirles que no se logró ese objetivo. ¿Por qué? Porque ellos evadieron prácticamente la entrega de toda la información. Lo vieron de manera generalizada y realmente solo se le dio más importancia en lo que es la entrega de las escrituras de todo el patrimonio que tenemos en nuestro municipio. Con decirles que el día viernes, dos días antes de la toma de posesión, de algunas anomalías, en su momento también, les voy a dar la información detallada, encontramos que los propios empleados en ese momento estaban quemando un montón de documentos, así como los coches o montones. Y realmente nosotros no recibimos los expedientes, los documentos necesarios para que nosotros podamos darles en estos momentos toda la información necesaria. Y por eso les decía, tiene razón el señor tesorero en esa mañana decir, no tenemos toda la información porque a eso se debe. También, la otra situación de los archivos de documentos, ahorita estamos en ese proceso. Allá en las bodegas, como decía el exalcante, ahí tienen todos los documentos. ¿Qué más quieren? Si ahí están. Pero no fue detallado, es de todos los documentos que recibimos. Ahí están, con decirles, como ejemplo, el otro día necesitábamos una copia del recibo de luz. No hay. Una de las empleadas de la administración anterior decía, no sabemos dónde está. Creo que se llevaron alrededor de dos días para encontrar este recibo de luz. ¿Por qué? Porque no hubo una buena voluntad de parte de la administración anterior de entregarles las cosas en nuevo. Entonces, por eso encontramos dificultades en ese sentido. Si en su momento, ustedes hicieron la copia, aquí está, de todo lo que nosotros solicitamos. En el proceso de transición, nosotros conformamos un equipo. Lógicamente, con el consejo municipal, a tomar, para requerir todos los detalles que tenemos en el documento. También nos acompañaron el que es nuestro tesorero también, nos acompañó el que es nuestro secretario, para ver todo este proceso. Entonces, se los resumo de esa manera, y en esta ocasión también, quiero decirles que de estos 20 días que llevamos de gestión, hemos encontrado varias anomalías. Por lo menos, hemos encontrado 10. Yo creo que habrá más, yo quisiera que ustedes también puedan tener esta información. El señor tesorero hacía mención de las concesiones de sedicios de valles. El año pasado, hubo un ingreso, solo en ese sedicio, de casi 155 mil quetzales. Pero la administración anterior, lo dejó concesionado por alrededor de 17 mil quetzales. Nosotros lo vemos injusto. Yo siento, señores, que son acciones, y yo creo que ustedes consiguen conmigo de maravilla. Es que todos, todos como pasioneros, debemos de aportar nuestro granito de arena para que exista más desarrollo. Pero en ese sentido, son acciones de manapé. Pero nosotros mostraremos también toda la voluntad, todo el interés para poder sobresalir de esta situación en este primer año en el que yo municipara. Entonces, yo quiero pedirles en esta ocasión de manera directa a ustedes, como autoridades locales que nos apoyen, nosotros vamos a revocar todas estas concesiones, los contratos hechos por la administración anterior, porque no es justo. Queremos más proyectos para nuestro pueblo. ¿Y cómo se van a dar los proyectos? Entonces, imagínense ustedes, conforme tengan los ingresos propios del municipio, así también puede ser el aporte constitucional. Es así, ¿verdad, señor? No lo vi lo que hace. Mientras menos ingresos tenga el municipio, menos será el aporte de parte del gobierno central. Entonces, nosotros necesitamos tener un aporte, un ingreso mayor de todos los servicios que tenemos acá en nuestro municipio. Entonces, escuchen bien. Una de las acciones inmediatas es revocar estas concesiones y que puedan pasar nuevamente en manos de esta administración municipal. Yo les pido el apoyo de cada uno de ustedes, porque queremos hacer las cosas bien hechas y transparentemente. También, en una de las visitas que hicimos sorpresivamente, en este caso, con los bomberos municipales, confiscamos allá en las oficinas, de ellos codos de talonarios de adhesivo, que escuchen esto, deberían estar en manos de la tesorería y lo encontramos en la estación de bomberos en poder de comandante en ese momento, por segundo punto. Según él, un oficial de tesorería había ido a dejar los talonarios allá con los bomberos. ¿Qué relación tiene la tesorería con los bomberos? Cero. Pero, sinceramente, yo tengo que hacer esta denuncia ante ustedes, ante el pueblo, que prácticamente había o hay anomalías en ese sentido. Entonces, yo ahora tengo el documento de todo lo que está, también es un documento para ustedes requieran. Incluso se levantó un hábito. En ese momento, yo he acompañado del primer síndico y dos o tres de los concejales y del señor tesorero. Aquí tenemos el hábito como evidencia.